Música Casi al mediodía Hola amigos, ¿cómo están? Buen martes 3 de enero del 2012 Bienvenidos con algo de frío en La Paz, lluvia Y sabemos que en algunos lugares del país pasa lo mismo Pero nosotros con todo el entusiasmo y con el pie derecho para iniciar Ya ayer lo decíamos este 2012 Mi querido Raulito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Casimira, a todo el país Con ganas obviamente para comenzar un nuevo programa de casi al mediodía Por supuesto, y felicitamos a Denise, nuestra querida Denise Que es parte del programa y que hoy también cumple años Así es, un feliz cumple años a nuestra querida Denise Raúl, lo dejo por favor, dando todos los datos importantes Las direcciones, nuestro correo electrónico Todo lo que necesita saber la gente, por supuesto Para comunicarse con Casimira Así es, atención a los televidentes Nuestro Facebook, facebook.com barra casi al mediodía Nuestro mail, casialmediodía, arroba, redpate.tv Y nuestra línea directa, 224-2511 No hay manera de que no puedan comunicarse con nosotros Y sé que todos ustedes están pendientes de saber Quienes son nuestros invitados de hoy Bueno, es el único periodista boliviano Que lleva más de 50 años escribiendo columnas de humor todos los días Ha sido descrito por algunos como el tesoro del periodismo nacional Alfonso Prudencio Claure Nació en La Paz en agosto de 1927 Es hijo de Cochabambinos Estudió en el Colegio San Calixto Y en la Escuela Oficial de Periodismo en España Casado con María Pilar Guerrero Con quien tuvo cuatro hijos Comenzó escribiendo en el semanario Presencia Con una columna titulada Cartas a mi mismo Luego pasó a las columnas de humor con la noticia de perfil Ahí nace el seudónimo de Paulo Vich A su regreso de España Obtuvo el primer puesto en el concurso de cuentos de Navidad De ahí en más no pararon los reconocimientos Como el premio Pedro Joaquín Chamorro De la Sociedad Iberoamericana de Prensa Premio Nacional de Periodismo Premio a la Cultura Premio Libertad de la Asociación Nacional de la Prensa El 2008 trabajó en las crónicas humorísticas de El Diario Última Hora Hoy, La Razón El Deber de Santa Cruz Correo del Sur y otros Siendo también fundador y codirector del periódico Meridiano Algunas de sus publicaciones Rosca, rosca, ¿qué estás haciendo? Juan Verde era mi tía Memorias de un joven puro Diccionario del Cholo Ilustrado Manual del Perfecto Negrero Y varios otros Fue consejero de la Embajada de Bolivia en España Diputado, concejal Y alcalde de la Paz por tres meses Hoy, el genio de las columnas de humor Alfonso Prudencio Paulo Vich Aquí está con nosotros Don Alfonso Prudencio Paulo Vich Que viene acompañado, por supuesto, de su hija Gracias por traerlo aquí a casi al mediodía Y es poco lo que podemos decir Venga más aquí, por favor Muchas gracias ¿Cómo estás, Don Alfonso? ¿Qué tal? Acaba de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida periodística Hace unos días Pues, ¿cuál será? ¿Cuál será? A ver, cuéntenos No, en realidad voy a dejar de escribir mi columna diaria Ah, sí ¿Y cómo lo vamos a extrañar? Bueno, si me extraña mucho voy a escribir cada semana Ah, pero piensa volver a hacerlo Podría ser Podría ser, podría ser que lo haga impelido por mi deseo de seguir dialogando con mi comadre Macacha Con mi tía Encarna y otros personajes Y los tíos también por ahí Y los tíos también Que son tantos Bueno, bienvenido, pues vamos a hablar mucho con Don Alfonso Prudencio A continuación vamos a hablar del mago más querido y conocido del país Él ha comenzado muy joven Y hoy en día tiene la primera academia de arte en este rubro Milton Flores Márquez, el mago Bayron Nació en La Paz el 9 de abril de 1974 Padre de Michelle Una adolescente de 15 años Es el penúltimo de 7 hermanos Se sintió atraído por la magia a temprana edad A los 6 años ya observaba con atención a su padre que hacía números con los dados Su astucia la demostró cuando entendía cómo hacían los efectos de magia en los programas de televisión Estudió en Argentina A los 12 años conoció a Arnaldo Azcaruns Un mago boliviano con quien se fue a Perú para iniciar sus estudios en este arte Con él recorrió este país Y también el camino de la técnica de la magia Hasta alcanzar el reconocimiento y descubrir sus propias capacidades Recibió varios reconocimientos a su trayectoria en estos más de 20 años Son incalculables los números realizados El año 92 fundó el Centro Mágico Boliviano junto a Cacho Mendieta y el fallecido Miki Jiménez El reto más importante es el Campeonato Latinoamericano de Magia Que se realizará en febrero en Argentina Hoy, un hombre mágico, Milton Flores Aquí está Milton, aunque todos le dicen Bayron Muchas gracias por la invitación Realmente muy contento, muy halagado por esta invitación Al contrario, nosotros felices de tenerte Todos te dicen Bayron, decíamos Sí, la mayor parte de la gente me dice Bayron Es mi nombre artístico Pero mi verdadero nombre es Milton Flores Marquez Enseguidita nos vas a contar por qué Hacemos una pausa y volvemos luego de ella No se te cuelga Bueno, aquí ya la estamos pasando muy bien con las ocurrencias de Alfonso Prudencio Pavlovich Raúl, ¿cuál es el menú de hoy? Por favor, y luego estamos conversando Un delicioso menú del restaurante Chalet La Suisse Linguini con trucha salsa blanca Linguini con trozos de trucha del lago Titicaca y salsa blanca Qué esquisito Pero maravilla, una maravilla Mientras otra gente le pega su ají de fideo Nosotros Linguini Gracias a La Suisse ¿Por qué Pablo Vich? ¿Qué? ¿Por qué Pablo Vich? Bueno, yo empecé a escribir como Pablo En una columna muy romántica, muy católica Cuando fundamos el semanario Presencia Pero ya cuando lo convertimos en diario Cinco años después El director del periódico Don Huáscar Cajías Nos dijo que un periódico debería tener una columna de humor Debería tener una columna de humor Y mirándome me dijo, yo creo que tú podrías hacerlo Yo le dije, bueno, doctora, doctor Cajías Haremos la prueba Haremos la prueba Y le hicimos Y desde entonces ¿Qué año fue este? ¿Qué año comenzó a escribir? Le estoy hablando de 1900 Espere si yo he vuelto de España El cincuenta y tanto El cincuenta y ocho Desde el año 1958 a la fecha Convertí a Pablo, que era mi anterior seudónimo En Pablo Vich ¿No? Que en lengua eslava quiere decir El hijo de Pablo ¿No? Después me diré ya que Que Pablo Vich era uno de los conjurados Que mató a Aquí en Rasputín La imagen es En Rusia Claro Y entonces Dije, qué maravilla llamarse Pablo Vich Porque en el fondo del corazón del hombre Hay siempre un Rasputín dormido Que hay que matarlo Muy bien ¿Y por qué? ¿Qué? Decíamos hace un momento ¿Por qué le dicen Bayron? El mago, a Milton Flores Ah, el mago Bayron ¿Por qué el mago Bayron? Mira Es una anécdota muy chistosa En primer lugar Mi primer nombre artístico fue Mr. Bayron Entonces Porque yo tenía un profesor Bueno, que hasta ahora sigue siendo mi maestro Que su nombre artístico es Mr. Garman Entonces Voy a un programa de televisión Y me invitan Yo no tenía ni idea Que tenía que tener un nombre de mago No lo tenía Y me dicen ¿Cómo se llama? Milton Flores No, me dicen El nombre de mago No sabía qué hacer Y esos días Estaba ojeando unos poemas Que eran de Lord Bayron Ah Simplemente estaba ojeando Porque estaban en otro idioma Y dije Lord Bayron Y dije No voy a decir Lord Bayron Mister por mi profesor Y Bayron Porque agarré de los pelos Entonces le dije Mister Bayron Entonces con ustedes ser mago Mister Bayron Salí a televisión Nunca más pude quitarmelo Al final quité lo de mister Porque por lo americanizado Ya no me gustó Claro Entonces soy mago Bayron Y ahí quedó Claro Qué maravilla Bueno Es verdad que Alfonso Ha decidido escribir en broma Para que lo tomen en serio Yo creo que sí En esa etapa de mi vida Fue un gran dilema Para la juventud ¿No? Como en otras épocas Tal vez Hubieran Habido cosas parecidas Dilemas parecidos Pero en esa época Era o tomar una ametralladora O O qué Entonces yo Nunca había manejado Un arma de fuego Las ametralladoras Me parecieron muy caras Entonces dije No Voy a hacer una columna De humor Con la cual voy a poder Pinchar Un poquito ¿No? A la gente Y decir mis verdades Sin herir Sin matar a la gente Con un humor brutal Es cierto porque Paulo Vich Ha ido describiendo día a día Con una fina ironía La vida de este país Sin incomodar a nadie Bien lo decía ¿No? Claro Bueno Algunos Algunos se han sentido molestos Seguramente Pero no tanto Como para agarrarme ¿Quién es por ejemplo? Alguien se le acercó Y le dijo No me gustó tu columna de hoy ¿Por qué me mencionaste De esa manera? No Al contrario Me decían ¿Por qué no me has mencionado? Claro Sí, ha habido muchas veces Gente Político Sobre todo Que se me ha acercado Y por qué usted No habla de mí nunca Ah, pero estupendo Con todo gusto La próxima semana Voy a hablar de usted Y entonces ya Con permiso Del protagonista Yo podía decir Algunas verdades Sobre determinados políticos Entonces nadie Se molestó nunca Con No Nadie Ni sujetos De mis crónicas Mis gobernantes Tampoco Ningún gobernante Me metió a la cárcel Ningún gobernante Me persiguió Ningún gobernante Me desterró Ningún gobernante Mandó envenenarme ¿No? Nada de Intachable Intachable La carrera De Pablo Vich Milton ¿Cuándo se sintió Atraído por este arte? Por la magia Uy Mi amor a la magia Creo nace desde Desde el vientre De mi madre Porque mi padre Hace un par de juegos De magia Y que es casualmente Quien me enseña Los primeros dos números De magia Bueno no me enseña Como se hacen Sino me los muestra Y cosas raras A los Siete años Más o menos Yo miraba los programas De televisión boliviana Y había un programa Muy particular Que era Variete Donde salían Constantemente magos Yo los miraba Y de alguna extraña razón Yo sabía Como hacían su magia Y lo único Que hacía Es algo innato Lo único que hacía yo Era correr a mi cuarto Agarrar papel Cartón Y fabricar el juego Que estaban haciendo En televisión Después me Me di cuenta Que no era así Pero En mi interior Si sabía Como lo hacía Claro es algo innato La gente ya nace Con cierta inclinación Y aquí Milton lo ha demostrado Y Milton es paseño Si Paseño nací En la ciudad de La Paz En el barrio de Pura Pura En la avenida Vázquez Muy cerca Al trabajo de mi padre Alfonso en cambio Es el único boliviano Que debe llevar Doble nacionalidad Porque es paseño Pero se siente Cochabambi No, yo soy No, la verdad Que soy paseño He sido diputado Por La Paz ¿No? He sido alcalde De La Paz Después No sé Que otros honores También he tenido Que me ha dado Mi ciudad Ha sido diplomático Mi ciudad Además Sí, pero mi ciudad Esos tres caros ¿No? Luego de ser diplomático Si he sido Ministro consejero En España Y en La UNESCO En París También estuve dos años Allí como Ministro consejero Bueno, pero Yo le digo Que mi época feliz Es Es ahora Cuando me he dado cuenta De que mucha gente Está utilizando La magia Incluso para hacer Política ¿No?